La carga rápida está matando la batería de tu teléfono. Si lo sigues cargando tan rápido, tu móvil hará. Esa frase es de un comentario visto aquí en YouTube, el cual sí, suena bastante apocalíptico, pero... ¿Hay algo de razón ahí? Me he tirado los últimos tres días leyendo e investigando sobre los efectos de la carga rápida a medio y largo plazo sobre la salud de las baterías y atento porque aquí te traigo todos los datos que debes conocer, así como también cinco consejos para cuidar mejor la salud de tu batería. Pues venga, empezamos con esta gráfica tan interesante de aquí. Esta es la evolución de la carga rápida en teléfonos Xiaomi desde 2013 hasta 2022. En azul, la carga máxima que ya veis que se mantuvo en 18 vatios durante muchos años, pero ya veis que a partir de 2019 empezó una escalada brutal. Efectivamente, su máximo a día de hoy es brutal, es de 120 vatios y de hecho lo he podido probar personalmente. Este es el cargador de este Xiaomi 12 Pro, el cual carga a una velocidad tremenda de 0 a 100 en menos de 20 minutos. Pero, 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 aquí entra la gran pregunta y es, ¿afecta la carga rápida la vida de tu móvil? Vamos a hablar pues de la degradación de las baterías. Tanto con un cargador de carga lenta como de carga rápida, si vas usando tu teléfono, su batería se va a degradar. Entonces hay que reformular la pregunta. Ya no es si la carga rápida degrada los teléfonos, sino si la carga rápida los degrada a una velocidad todavía mayor. Y ahora entramos al motivo por el cual, sobre el papel, la carga rápida efectivamente puede ser perjudicial a largo plazo de la batería. Y es uno de los factores que afectan a su salud. Ya te he mencionado uno, que son los ciclos de uso. A más ciclos, a más tiempo que lleves usando el aparato con batería, la batería va a ir bajando. Pero hay un segundo factor que castiga muchísimo las baterías y es el calor. Así es, las baterías odian las temperaturas elevadas. Y hay muchas situaciones en el día a día donde no podemos hacer nada para evitar que el móvil se caliente. Si quieres jugar durante un rato prolongado, tu móvil se va a calentar y eso no va a ser bueno para la batería. O si estás a plena luz del sol haciendo vídeos y tal, el móvil se va a calentar. O incluso si no estás usándolo, si estás yo que sé en el coche y lo dejas ahí encima y le da al sol que se va a calentar, ahí también se está degradando la batería. Pero hay otro momento donde las baterías también se calientan mucho y es durante la carga. Pero hay diferencias. A mayor corriente que le va a entrar, más se va a calentar. Así pues ya está, ya puedes salir del vídeo. Total, ya hemos llegado a la conclusión de que esto es mal. Ojo porque hay más factores que entran en juego. No somos los únicos que sabemos que la carga rápida calienta más. Las marcas también lo saben y aquí vamos a ver ahora cuatro soluciones que aplican para, en mayor o menor medida, evitar altas temperaturas. Lo primero que debes saber es que todos los móviles en su interior cuentan con sensores de temperatura. Lo que se encarga precisamente es de que si se llega al límite de lo que el fabricante considera aceptable de temperatura, lo que sea que le esté provocando, por ejemplo, la carga rápida o por ejemplo el propio procesador si está en juegos, se va a limitar estas cosas para evitar que se llegue a temperaturas todavía peores. La solución número dos vino por parte de OnePlus y cada vez es más popular en la industria. Se trata de que a la hora, o sea, cuando tú conectas el móvil, aquí hay una negociación, el adaptador le dice al móvil todo lo que es capaz de enviarle. El móvil le dice, oye, tampoco te pases que yo solo admito tal. Lo que hacen aquí OnePlus es que parte de esta negociación de la administración de la energía, cosa que genera mucho calor, antes ocurría en el móvil, ahora ocurre en el cargador. Es decir, ahora con esto el cargador se calienta mucho, pero da igual, aquí no hay batería que se pueda degradar aquí en su interior, con lo cual aquí en el móvil se generan menos temperaturas, con lo cual menos degradación de batería. Tres, otra solución buenísima que empezamos viendo en teléfonos gaming, pero que poco a poco ya se está viendo cada vez en teléfonos convencionales, es el hecho de que el móvil, en vez de tener una batería, tiene dos. Estoy hablando de baterías de doble celda, es decir, a nivel de usuario, tú no iré enteras, pero en vez de tener, por ejemplo, una única batería de 5000 miliamperios, tienes dos de 2500, y a la hora de cargar al separar ahí la corriente, esto genera una mejor disipación del calor y que se llegue a menos temperaturas. Y la solución número 4 es la más obvia, meterle cuantas más capas mejor de refrigeración. La refrigeración era algo que cuando salieron los móviles gaming, pues eran los únicos que explicaban ahí que si cámaras de vapor, láminas de grafito, grafeno, no sé qué. Ahora, hasta los móviles más normales, las marcas cuando los presentan, le meten bastante caña sobre todos sus métodos de refrigeración. Pero a pesar de todas estas soluciones, hay un dato muy perturbador, y es el siguiente. Sí, todas estas cosas para que haya menos temperaturas, pero la gran mayoría de fabricantes que admiten o que tienen cargadores tan ultra potentes, cuando tú los enchopas con el cargador oficial, no cargan a esa velocidad máxima. Eres tú como usuario que tienes que activar la velocidad máxima. Por ejemplo, en este Xiaomi 12 Pro, tienes que entrar en los ajustes de batería y aquí en el apartado aumentar velocidad de carga, que por defecto viene desactivado, tú lo tienes que activar. O en algún otro teléfono de Oppo con cargas ultra rápidas, a la hora de cargarlo, te salta una notificación que si ahí aprietas, ahí se activa la carga ultra rápida. Y aquí dices, a ver, marca fabricante en cuestión, si tienes algo que es tan rápido, tan brutal y tan bueno, si no fuese perjudicial, se activaría la carga rápida. Porque sí, es decir, si por defecto no viene activada, es que muy buena no va a ser. Así pues, aquí entra la gran pregunta, la cual es, vale, si a 120 vatios no activan por defecto, porque se entiende que perjudica a las baterías, ¿cuál es el límite? ¿A partir de qué punto estamos hablando de una degradación que ya se pueda percibir mayor? ¿Es 33 vatios el límite? ¿Es 50? ¿Es 80? ¿Qué pasa aquí? Datos. Este tío de aquí se llama Jeffrey Ravencraft, presidente de USB Foro de Implementadores, USBIF, una organización sin ánimo de lucro que tratan todos los temas del USB. Pues aquí en pantalla tiene sus declaraciones cuando recientemente la entrevistaron. Yo te lo traduzco, te dice, ahora meten hasta 6 amperios, que de hecho son más incluso a día de hoy, en las baterías, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Esto hace que la batería se cargue más rápido, pero también tiene un impacto térmico en la batería. Por supuesto, las baterías pueden aguantar hasta cierto punto de energía térmica antes de que se dañen las celdas. Así que el bueno de Jeffrey no las tiene todas consigo y yo tampoco. Y el tema es que estos supercargadores de 100 vatios o más, que pronto llegarán a 200 si estás viendo el vídeo dentro de un añito, pues sí, no hay investigaciones a largo plazo tras dos o tres años con estos móviles de haber que pasa con un uso diario hasta qué punto afecta la degradación. Pero hay otro tipo de producto de aparato electrónico a día de hoy que usa baterías de iones de litio como las que usan los móviles a día de hoy y que llevan bastante más tiempo usando las cargas rápidas. Y estoy hablando de los coches eléctricos, donde sí se han podido hacer estudios a más largo plazo, a años vista, donde se ha podido ver que de media los coches que se cargan a velocidades muy elevadas efectivamente tienen una degradación sensiblemente peor a los que se han cargado en sus casas con un enchufe de carga lenta. Pero ojo porque vamos ahora a subir de nivel y no pinta muy bien para la carga rápida y es que ya te he mencionado uno de los motivos por los cuales puede degradar las baterías y es que genera mayor calor. Pero bueno, los fabricantes intentan paliar estos efectos y dices, bueno, pues si lo pongo en el congelador que no se calienta, entonces ya está, ¿no? Ojo porque hay un segundo factor de las cargas muy rápidas que también perjudican las baterías. Te presento el ratio C o la unidad C de carga, también de descarga, pero nos vamos a enfocar en la carga de las baterías. Que una batería se cargue a velocidad 1C significa que se carga en una hora. Da igual si es una mini batería o una batería de un barco transatlántico. Si se carga en una hora es velocidad 1C. Y a partir de aquí a más Cs es que más rápido. Dos Cs es que se carga en la mitad de tiempo. Treinta minutos, cuatro Cs, quince minutos. ¿Ves cómo funciona? Pues de vuelta, los estudios que han investigado la carga de los coches eléctricos han llegado a conclusiones. Y es que para las baterías NMC, que significa níquel, manganeso y cobalto, que son las que utilizan la mayoría de coches eléctricos, pero también la mayoría de aparatos electrónicos en general. Los coches eléctricos ahora se están poniendo de moda las LFP, de litio, ferrofosfato, que admiten mayores capacidades de carga sin llegar a degradación, que ahora te lo explico en un momento. Pero sí, las baterías NMC que tenemos en los móviles, para que te hagas una idea, los estudios concluyen que a partir de velocidad 1C se está empezando a afectar de forma negativa la salud de las baterías. Es decir, cualquier cosa que los cargue a menos de una hora, muy bueno, tiene pinta que no es. Como curiosidad rápida, las baterías LFP que no están en los móviles, pero sin bastantes coches eléctricos nuevos, esa es la degradación acelerada, se detecta a partir de 4C, es decir, cargas muy rápidas de solo 15 minutos del 0 a 100. Pero aquí hay que entrar ya en otro tema importante que es, ¿qué es una mala degradación? Porque ya hemos visto que todas las baterías con el uso se van a ir degradando. ¿Pero qué se considera una mala degradación? Pues en el mundo de los móviles existe un estándar que lo define. Y es el siguiente, tras 800 ciclos, el móvil en cuestión tiene que mantener al menos el 80% de la batería. Primero de todo, ¿qué es un ciclo? Porque si tú lo cargas del 20 al 50%, ¿esto es un ciclo? En plan, ¿y si lo desconectas y lo vuelves a conectar un minuto, ese es otro ciclo? No, un ciclo es una carga entera de 0 a 100, que no tiene por qué ser hecha de golpe. Si tú cargas el 50% de la batería, sea el que sea, ese cuento como medio ciclo, a la que lo cargues un poco más, van a ir subiendo el número de ciclos. Haciendo las matemáticas fáciles, si cada día haces un ciclo, es decir, lo cargas de 0 a 100, eso sería que tras algo más de dos años, la batería, si mantiene el 80% de la salud de la batería en sí, esto significa que está teniendo una degradación correcta. Pero si tiene menos del 80, es que algo falla. Y llegamos a las fases más interesantes del vídeo, como los consejos, que no serán 5, sino que son 6, porque me he contado, no sé qué ha pasado, tienes una extra, así que no te quejes, pero antes sacamos conclusiones sobre si la carga rápida efectivamente acelera o no la degradación de las baterías. Y basado en todas las informaciones y fuentes que he encontrado, todo apunta sobre el papel a que efectivamente la carga rápida sí puede llegar a acelerar la degradación de las baterías. Aquí la pregunta es si los trucos que usan las marcas en los móviles concretamente para paliar los efectos negativos funcionan o no. Para eso lo ideal sería que tras dos años salga un estudio de que alguien ha estado cargando dos móviles como este, uno en carga lenta y otro en carga súper rápida, y ver cómo está la salud de las baterías tras ese plazo. Pero hasta entonces considero que la manera correcta de abordar todo este tema casi que es mejor dar por hecho de que la carga rápida muy sana para la batería no es y tomarlo con cierta cautela antes que pensar que, como dicen las marcas, aquí no pasa absolutamente nada, lo usarlo cada día a tope, porque ahí tras gastarte tanto dinero en un teléfono podría llegar a haber consecuencias a medio y largo plazo. Y ahora sí vamos con los seis consejos para cuidar mejor tu batería. Y mi primer consejo es, si no las tenemos muy claras, si hablamos de teléfonos caros como la mayoría que tienen cargadores tan ultra rápidos, yo sinceramente no me la jugaría. ¿Puedes cargarlo de forma ultra rápida máxima potencia? Sí, mi consejo, que no se convierta en tu habitual. Si un día tienes a media tarde solo el 5% y le enchufas 10 minutos y te carga el 70%, eso está perfecto, te va a acelerar apaño y ahí la carga rápida ha demostrado su eficacia. Sin embargo, como es lo habitual, luego está el debate de hasta qué punto se necesitan estas ultra velocidades, ¿no? Pero si lo que cargas es por la noche, no lo cargues con carga rápida. Y sí, ya sé que la mayoría de marcas, si a día de hoy, si lo cargas por la noche se carga más o menos a la mitad rápido y luego se carga más lento porque sabe a qué hora te despiertas y tal. Pero el primer chute va a ser mucho más rápido de lo que realmente se necesita. Es decir, limítalo desde el software o directamente usa el cargador de tu teléfono antiguo, el cual si el cargador es de una marca reconocida y no estás usando un cargador del bazar de la esquina, no va a haber ningún problema. El consejo número 2 es mantener la batería entre el 20% y el 80%. ¿Por qué es esto? Cuanto más cerca estén de los límites, peor va a ser la degradación. Es decir, no es lo mismo un ciclo hecho entre el 90% y el 100%, en plan subir del 90% al 100% 10 veces, que del 0% a 100% o que del 20% al 80% un par de veces o una vez y media o la equivalente. ¿Por qué es esto? Pues porque sí, en los extremos la batería es más llevada al límite y eso la perjudica. El consejo número 3 es para cuidar la salud de tus aparatos antiguos, no del que estás usando o viéndome ahora mismo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Tu móvil antiguo, uno que puedes tener en el cajón, quizás algún día lo quieres vender, reusar, darle a alguien, si lo tienes al 0% de batería o está muerto, las baterías cuando llegan al 0% que se te apagan, realmente no está al 0% real, igual que el 100% tampoco es el 100%, siempre hay un margen ahí, ¿no? Entonces, cuando llega al 0% y se te apaga, realmente tiene un margen más, pero si ese margen se te agota, la batería puede quedar absolutamente inservible. Te recomiendo que ahora mismo vayas al cajón, bueno, cuando acabes de ver el vídeo darle like y suscribirte, por supuesto, pero pongas a cargar dispositivos antiguos para asegurarte que estén cargados. Lo ideal en realidad no es llevarlos al 100%, si lo llevas al 60% aproximadamente es lo ideal para evitar la degradación a largo plazo. El consejo número 4 es muy importante. Tiene que ver con la carga inalámbrica, una cosa que cada vez se ve más en los teléfonos, a día de hoy todavía en gamas relativamente elevadas, pero que es muy llamativo, ¿no? En plan, te lo pones ahí en la mesilla de noche, haces así y se pone a cargar. Hay una diferencia entre la carga con cable y la carga inalámbrica, y es que la carga inalámbrica es bastante menos eficiente, es decir, para que se cargue la batería entera vas a gastar más electricidad y dices, bueno, y toda esta electricidad que está por ahí circulando, ¿a dónde va? Se pierde en formato de lo que no queremos, calor. ¿Qué pasa? Al poner el móvil encima de la base de carga, que además, o sea, es como si pusieses el cargador ahí, ¿no? Y el cable, ¿no? Pues sí, se genera bastante calor de por sí en ambos y además hay pérdidas de eficiencia por el propio sistema de transmisión de carga inalámbrica, lo cual genera más calor, lo cual genera que la batería se caliente más, con lo cual, mal. El consejo número 5 es para poner un poco de perspectiva. No te emparanoies con la salud de las baterías de tus aparatos, ¿vale? Los consejos que te estoy dando son buenos consejos, pero aplícalos de forma que te sea cómoda. O sea, nuestras vidas ya son bastante complicadas como para tener, uy, ha bajado al 18%, voy a buscar un cargador. Tampoco hace falta llegar a esos extremos. Y sí, te he dicho que había un consejo número 6, el cual es el siguiente. Si tú utilizas tu teléfono muchas horas al día, puedes pensar que es lo mismo, por ejemplo, tener un móvil con muchísima batería que un móvil con menos batería pero con carga rápida e irlo enchufando y cargando. No es lo mismo y por un motivo, vamos a ponerlo un poco así, fácil. Una batería de 6.000 mAh versus una de 3.000, que esta te dura el día entero y esta a mediodía lo cargues. Dices, bueno, al final si lo cargo en un momento lo enchufo, al final es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te viene a la cabeza? Pues que al final del día, con el de la batería pequeña y carga rápida, estás haciendo el doble de ciclos. ¿Qué significa esto? Que le estás metiendo el doble de degradación a ese dispositivo. Con lo cual, si utilizas mucho un teléfono, pues ten en cuenta que será mejor tener una batería bastante elevada porque al final utilizarás el móvil las mismas horas, pero eso significará a la hora de cargarlo menos ciclos y por tanto una mayor salud a largo plazo del teléfono. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, espero que te haya parecido interesante. Si es la primera vez o una de las primeras veces que ves un vídeo de aquí del canal ProAndroid, te animo a que te suscribas, que es gratis y que hay mucho contenido de tecnología que creo que también te va a interesar. Así pues, dale un buen like también y nos vemos a la próxima. ¡Chao!